Es el tipo de jugador que no pone excusas a su desempeño y con apenas 90 minutos jugados en la Copa MX y 45 más en la apertura 2013, el minovolante argentino Guido Pizarro aceptó que aún le falta mucho para acoplarse y rendir al máximo con los Tigres. Buenas tardes, dos preguntas. De lo que has percibido del fútbol mexicano hasta hoy, de lo que has visto por televisión y tu participación ayer contra Morelia, ¿qué perspectiva te da a ti para adaptarte rápido? ¿Cuáles son las, por decirlo de una forma, las condiciones favorables para que tú te adaptes rápido o crees que esa adaptación va a ser un poquito terrible? Y la siguiente pregunta, ¿jugar en México a la altura que tiene la Ciudad de México implicaría algún riesgo para un jugador que apenas llega al fútbol mexicano? La primera, sí, todo lleva su tiempo adaptación, creo que la idea es muy competitiva, pues, es muy bueno. Y de a poco, en el personal, voy sintiendo cada actor falta, que recién conocidos, que recién conozco, y en el centro virtual, en el que recién ahora lo conozco, en la realidad, pero bueno, de a poco ir soltándome de ese tipo y enterándome de la liga, pero lo más rápido posible y necesitativo de aportar en el interior para hablar con los jugadores. A la altura de la Ciudad de México, que muchos jugadores, aún estando con buen tiempo en México, no se adaptan a ese tipo de condiciones climáticas o cuestiones naturales. Sí, supuestamente, por ejemplo, para los jugadores, creo que están un poco más acostumbrados. Bueno, gracias a partir de 20 minutos y con mejor orden. Gracias. 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 Gracias.